Todas estas plataformas nuevas ha sido un impacto para Hash. Hanna y Ashley con nosotros en el Auditorio Telmex, el evento de los 40 GDL. Bienvenidas, ¿cómo están? Ay, muchas gracias. Estamos felices de estar aquí en Guadalajara. Estamos aquí desde la mañana, nos han recibido con los brazos abiertos. Los tapatíos siempre hemos tenido una conexión muy especial con ellos y hoy no ha sido la excepción. Ay, yo sé que están de fiesta y celebrando nueva producción discográfica. Ya sale en febrero, pero está ya próxima a salir a la luz. Bueno, el disco sale en diciembre, diciembre 1, de hecho, y ahorita estamos estrenando Sencillo 100 años. Bueno, hoy lo vamos a cantar en el evento 40, entonces estamos muy contentas, pero bueno, es un disco muy importante para nuestra carrera y ya morimos de la emoción de compartirlo con nuestros fans. ¿Cómo culminan? Estamos ya 52 días de terminar este año. ¿Cómo lo ven visionariamente? ¿Qué esperan para lo que sigue? Y me imagino que en familia también terminarán, ¿no? Definitivamente terminaremos en familia. Lo que esperamos del 2018 es una gira, ¿no? Que en febrero arranca la gira. Esperemos que la gente disfrute este nuevo disco. De hecho, mañana estamos en Plaza Magno a partir de las 6 de la tarde. Si nos quieren acompañar todos los tapatíos, vamos a estar ahí tomándonos fotos, estando con nuestros fans. Pero yo creo que después de todas las bendiciones que nos pasaron en el 2017 sería abusivo pedir más, entonces vamos a agradecer. Eso me encanta, esa sencillez que caracteriza a estas hermosas hermanas que se divierten en el escenario, que se divierten trabajando. En las redes sociales nos lo demuestran segundo a su vez. Como son de traviesas este parque, bárbaras. Talentosas y traviesas y muy guapas, por cierto. Y a mí me gustaría también que le dijeran a todo el público esta sensación de estar en uno de los eventos, las radiodifusoras más importantes que tenemos en el país. Y que Jalisco los cobija increíblemente, ¿no? Bueno, estamos eternamente agradecidas con los 40. Hemos caminado con ellos muchísimos años. Han apoyado nuestra música desde día uno. Y felices de año tras año también estar de nuevo aquí con ustedes. Algo que digan, me hizo falta hacer este año, caramba. Seguro el siguiente lo pego en el refrigerador. Algo voy a poner de propósito. ¿Qué les hizo falta, Hash, con muy buen año, por supuesto, musicalmente hablando? Ah, musicalmente hablando. Yo creo que... ¿Qué nos hizo falta? Yo creo que arrancar la gira antes. Por nosotras yo ya mañana estaría ya cantando todas las canciones nuevas. Y ustedes también tienen mucho que ver en la producción. Eso es importante. O sea, a veces hay desvelos, días de no dormir y nada, pero valen la pena, ¿no? Definitivamente. Estuvimos preparando el disco desde noviembre del año pasado. Entonces, estuvimos seis meses escribiendo, produciendo, grabando el disco. Y ahora, lo único que nos ilusiona muchísimo es que nuestros fans lo escuchen. Y esperemos que se conecten con nuestras nuevas historias. Les va a ir muy bien. Y sabemos que siempre están bendecidas este par porque son bárbaras. Agradecidas con sus fans, pues a ellos se beben. Estamos en vivo a través de esta plataforma, www.loscuarenta.com.mx. Vamos, Caloncho está en el escenario. ¿Quieren escuchar a Caloncho, Hannah y Ashley? Bueno, seguimos con ustedes. No se desconecten. Hay más todavía. No se desconecten. El día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Y yo no pensaba en el amor, ni lo creía, y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste en mi luz. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti. Ni que con solo una mirada da un mirada, cada espacio que hay dentro de ti. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme mi sorpresa de tus labios. Y de pronto algo pasó y la pasión faltaba. Nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y tía y tonta, aún estando acompañada. Y después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Yo no sabía que si tus besos casaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti. Y que aguantarme y no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía soñarte tanto a mí desbaratar. Para la tarde que se secaran mis labios, descubrí que sí, porque no aprendí de ti. Y ahora que con ti te habrá no poder dar. ¿Dónde vienes a buscar? Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más. Y yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los sueños lo aprendí de ti. Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Y yo descubrí que sí, y todo lo aprendí de ti. Muchas gracias. ¿Cómo está Guadalajara? ¿Cómo están ahí arriba? ¿Acá abajo? Oigan, Hanna y yo estamos felices de la vida de estar aquí nuevamente en Guadalajara. Tenemos que decir, los tapatillos siempre nos reciben de la forma más amable. Son lo máximo. Y estamos emocionadas de venirles a cantar nuestro nuevo sencillo. Que por cierto, mañana vamos a estar en Plaza Magno a partir de las 6 de la tarde. Tomándonos fotos, nos encantaría que nos acompañaran. Pero mientras tanto, los queremos escuchar cantar 100 años. ¡Venga! 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 Te mando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo Me gusta tanto Cien años contigo Uno de los tuyos Qué bonito canta Guadalajara Y ahora yo les tengo una pregunta ¿Cuánta gente se ha enamorado de un perdedor? Entonces esta canción va para ustedes Venga Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por empeño Te imaginé sincera cuando no era así Que si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te diaricé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin tocar mi corazón Llega mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón Perdón, 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 perdón Por haberte confiado sin tocar mi corazón Y te pido perdón Y te pido perdón Pero no te perdón, perdón, perdón Pero no las veía No puede ser Que estúpida Me vi Te diaricé A mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Le da mi alma a tus brazos Por buscar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta paz y estoy a ti Y te pido perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Hoy te pido perdón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta paz y estoy a ti Y te pido perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Muchas gracias Bueno, ahora sí, antes de dejarles con esta última canción Queremos agradecer a los 40 por esta invitación Por dejarnos estar con todos ustedes Guadalajara, ustedes quieren otra Lo que ustedes quieran se les da Venga A ver, un grito ahí arriba Un grito acá abajo Eso Recuerdo Recuerdo Que donde te veo Que cuando el tiempo lo encontrás No esperes Nada No esperes Verte Resca Verte Pasar Me descanso nunca más y ya no puedo meter ni un caliente Me descanso nunca me descanso Me descanso nunca más para decir que ya todo lo que salveré Tú me despidas No has escuchado así El olvido, el olvido que se llevó tan lejos nuestro amor Y lo medio aquí encontró No te vas a tu bella, no hay vuelta por la calle en la que voy Hoy más que nunca sé quién soy No te vas a tu bella, no te vas a tu bella Solo en la gloria vive nuestra historia En cinco segundos ya no puedes prometer No te vas a tu bella, no te vas a tu bella No te vas a tu bella, no te vas a tu bella Estés, no me estás, a mi seré, no todo el que está No te vas a tu bella, no te vas a tu bella, no te vas a tu bella Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¿Cómo vamos, chicos?